Boca, decidido a asegurar a Miguel Merentiel como su primer fichaje estelar. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. En un emocionante giro de acontecimientos en las últimas horas, los líderes de Boca Juniors han tomado una decisión audaz que sacudirá el mundo del fútbol. Han decidido avanzar en la contratación de lo que promete ser su primer fichaje de renombre para la próxima temporada. El legendario Juan Román Riquelme ya está pensando en el próximo mercado de transferencias, donde Boca está determinado a adquirir jugadores de élite. Esto permitirá que el director técnico Jorge Almirón forme un equipo altamente competitivo y persiga con fervor todos los objetivos trazados para el próximo año. Aunque se esperan algunas salidas, con jugadores como Facundo Roncaglia y Diego González que no renovarán sus contratos, la ambición de Riquelme es cristalina, concretar la compra de Miguel Merentiel, el delantero que actualmente se encuentra cedido por Palmeiras. Desde su llegada a principios de 2023, los directivos del Cineis acordaron que Merentiel firmaría un contrato por una temporada con una opción de compra que abarcaría la totalidad de su ficha. Y ahora, están al borde de dar un paso decisivo hacia la materialización de esta ambiciosa transacción. Las actuaciones sobresalientes del delantero uruguayo, con un pasado en defensa y justicia, han terminado de convencer a los miembros del Consejo de Fútbol. Ya estaban dispuestos a cerrar el trato con Palmeiras, pero después de lo que fue la electrizante semifinal de la Conmebol Libertadores, no hubo marcha atrás en el pensamiento boquense. La idea de ejercer la opción de compra de este exjugador del Godoy Cruz ha estado en el horizonte durante mucho tiempo. De hecho, en una entrevista concedida en abril pasado al canal de Boca, Riquel me afirmó, lo más importante ahora es que vuelva Marcos Rojo y ver si de aquí a diciembre podemos concretar la compra de Merentiel, que nos parece un gran jugador de fútbol. Y, como el destino lo tendría, este deseo se está volviendo una realidad palpable. Miguel Merentiel, por su parte, también se ha pronunciado sobre su posible continuidad en Boca después de acceder a la final de la Conmebol Libertadores. En una conversación con ESPN, expresó su deseo, espero poder quedarme en Boca. Siempre trato de tomar un día a la vez y seguir trabajando, porque para eso vine.